El Mariachi ¡Echele mi Oliver! ¡Ay te vas chiquitita! No te alejes de mí Te quiero mirar Para robarte un beso Te quiero abrazar Anseño tu calor Te quiero mirar Es lo que más deseo Te quiero atrapar Y darte mi amor Ya no puedo más Estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más Cada que te vas en un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad Es que la verdad Te necesito hasta para respirar Eso que me das Eso que me das Haces que solo quiera a tu lado estar Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Que me hace subir Al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Ay, 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 chiquitita No te alejes de mí Y échale mariachi moya Ay, seguro que sí Mi Oliver Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Que me hace subir Al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Que me hace subir Al cielo y sentir Que soy tu universo Y me estoy volviendo loco Y me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor